tengo un plan de fuga dijo él y mi plan es este estoy afiliado a esta asociación que se llama EXIT con sede en Suecia en la cual tú te inscribes si es un sitio muy exclusivo y muy caro como un club como un resort y entonces tú escoges entre un enorme abanico de lujosas formas de morir en paz no me siento tan digno de ser replicado de dejar pequeñas versiones de mí ¿qué va a hacer el mundo sin Beto Ortiz cuando se muera? necesitamos pequeños Betitos Ortiz para que el mundo siga funcionando mi legado si quieres ver contenido exclusivo suscríbete a la comunidad premium de La Lengua cuéntame si te escuchas bien que tú de esto sabes algo ¿estás bien o no? ¿más retorno o menos? sí no no me escucho ¿lo bajo? ¿estás conectado? sí no escucho nada cero 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 ¿nada? cero 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 se agarra conectado al chino ahora sí ahora sí ¿te escuchas? sí ahora sí claro todo sólido papi estamos aquí en en Series XM mi compadre son otro nivel ¡Otro level! ¡Cómo tiene que chero! ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Tres, dos, uno! Me sentí con mucho orgullo. Y todas las cosas negativas como que eran como que estúpidas en ese momento. Y yo decía, ¡qué imbécil que he sido todo este tiempo! De estar así peleado con mi mamá por las huevas. Mira qué grande es. Yo soy quien soy por ella. Por mi papá, que está ahí. Que siempre ha estado acá luchando y siempre me ha dicho, ¡Tony, ama a tu mamá! ¿Algún día tienes que grabarle algo? No me lo quiso decir, Tartamudeaba a morir, No contestaba, yo quería insistir. Afloja ya. Sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar. ¡Escúpero ya! Señor a los tiempos, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús. Qué gusto verte después de tanto tiempo. Igualmente, sí. El último viaje que nos vimos fue justo antes que caiga la cuarentena. El capítulo salió 12 de febrero del 2020. ¡Wow! Se siente que ha pasado como 10. Sí, ha pasado mucho tiempo, bro. Pero es que la pandemia también como frenó todo tan estático, fue. Qué bestia, ¿no? Sí, que se siente como si fue más tiempo, pero... Qué lindo verte otra vez, hermano, y estar aquí contigo, y ver que todo te está yendo de maravilla. Y la gente me dice que ya estás en International, primo. Estás a otro level, ¿no? Así que un aplauso, aplauso. ¡Ey, ey, ey! Aplausos digitales, eso. Qué lindo, hermano. Eso me alegra mucho. Gracias, te agradezco. Aquí con todo el equipo, la Sony, la... Tienen que verse bien esos choclos, pues, hermano, por favor, en HD 4K. Calidad. Así es. Oye, hablando de calidad, estaba viendo un repaso, justo estaba viendo la entrevista que te hice en esa época, donde te preguntaba yo, con una curiosidad genuina, cómo se te había ocurrido mezclar con Unity los sonidos de Michael Jackson y salsa, o música latina, tropical, qué sé yo, y ahora lo has hecho con una letra japonesa. O sea, eso es... Claro, yo sé que no es, o sea, no es como se ha hecho antes, pero yo veía el videoclip y decía, están cantando salsa en japonés. Y están todos caracterizados. Aparte, me parecía como que le dabas una aura distinta a esta idea que tenemos de los japoneses, que son súper protocolares, súper... No digo que no se permitan diversión, pero siempre hay una idea como que son súper protocolares. En cambio, aquí estaban, pues, con sus kimonos, con esos... No sé cómo se llaman esas sandalias que meten los dedos. Y metiéndole a la salsa, yo decía, maña, qué loco. ¿Esa propuesta fue tuya? ¿Esa idea fue tuya? Sí, claro. El tema se llama sukiyaki. Es un tema que yo siempre escuchaba de niño, que mi mamá me lo cantaba, ¿no? Y cantaba en la casa. Como muchos otros temas japoneses, pero esa melodía siempre estaba ahí en mi cabeza y me encantaba. Y bueno, ese tema fue un éxito mundial en su época y hay unas versiones que hicieron en diferentes formatos. Por ejemplo, Voice to Men lo cantó en inglés, en R&B. O sea, una melodía japonesa. Entonces, yo decidí hacer una... Tú sabes, como yo siempre hago, una adaptación de la canción en mi género, que es salsa. Y obviamente después de que llamé a Nora, de Orquesta de la Luz, que es la pionera en la salsa japonesa. Claro. Y cuando me respondió por Instagram, me dijo, Tony, me encantaría hacerlo, ya va. Y entonces monté un avión y me fui para allá. Y ahí, con los kimonos y todo el mundo. Y armé mis locuras. Fue difícil porque tuve que comunicarme con director y productor en Japón. Y fue complicado, pero tengo un amigo que se llama Eric Fukusaki, que es como ya un primo mío. Me quedé en su casa y me ayudó mucho. Porque ya uno piensa que habla inglés. O sea, siempre te dicen en Japón con inglés, uh, va a estar bien. Pero no es así, es falso. No, nadie habla inglés. Las huevas con el inglés. Cero. No hablen inglés, español. No hay nada más que japonés. Entonces uno tiene que estar ahí al día. ¿Y tú mastigas tu japonés? Nada. Cero. Entonces. ¿Tu mamá tampoco? Mi mamá sí. Mi mamá sí se puede defender un poquito, pero. Porque anda en japonesa, además. Mi mamá es descendencia japonesa. Claro. Sus abuelos son japoneses. Entonces, fue algo muy interesante, hermano. De verdad que eso fue, me cambió la vida. Me cambió la. O sea, ¿tú has ido a Japón? No, pero es el destino que más ganas tengo de ir. He tenido que posponer dos viajes y estoy con una conexión como que, si me dices un país que quieres ir, de arranque te digo a Japón. Y no sé por qué. Yo no tengo descendencia, no tengo amigos, no tengo nada en Japón. Pero hay algo que me jala como un imán y hace rato quiero ir a hacer, sobre todo, contenido. Quiero grabar, quiero llevar mi cámara, mi drone. Quiero meterle la cámara a todo. Siento que hay una historia en cada lugar donde pongas la cámara. Brother, el día que tú llegues a Japón, a Tokio, te vas a ver loco porque es como ir a otro planeta, yo diría. Es por todo. O sea, cómo es el país, la cultura, los templos y lo moderno que es al mismo tiempo. O sea, tienes los dos extremos. Y la gente es tan, pero tan buena onda y te demuestran tanto respeto que es como una cosa que te supera. Y tú dices, pero ¿por qué son tan así? O sea, ¿cómo es posible? Pero ya uno entiende por qué son tan limpias las calles, por qué la sociedad funciona como funciona. Siendo Tokio la ciudad más poblada del mundo, además. O sea, lo difícil que debe ser eso, por ejemplo, debería ser un gran ejemplo para Nueva York, que tú ves basura en todos los lugares del mundo. Sí, no, exacto. Y eso es lo que uno dice, wow. Y es gracias a mis ancestros que yo también tengo esa disciplina porque la gente trabaja durísimo. ¿Sabes? Que grabando ese videoclip, te lo digo sinceramente, hermano, nunca había visto un equipo de trabajo tan eficiente en mi vida y que trabajé tanto sin hablar. O sea, sin comunicarse. Era como telepatía. Era una cosa increíble. ¿Te refieres a la cámara, la realización, el audio, todo? Todo. Todo fue perfecto. Y con una preproducción que el iPad del director, todas las tomas estaban prefabricadas ya. Un storyboard dibujado. Sí, sí. No había improvisación. Cero improvisación. No existe improvisación. No lo dejan a eso, ¿me entiendes? Es como que hablan con Dios para que el sol salga así a esta hora. Es una cosa increíble. El color estaba hermoso de ese video. Brother, yo me quedé loco. Y ¿sabes lo más loco? No lo vas a creer, pero ellos, todo el mundo que trabaja en el video, apartan dos fechas diferentes. Se trabaja normal. Si a ti te contratan para hacer algo que va a ser afuera, de inmediato tú tienes que tener un backup day. O sea, un día diferente. Por si a o ve ese día, en la mañana, ellos ven que algo está extraño, todo el mundo dice, mira, hoy no es, va a ser el próximo día y punto. No es que van a cobrar más porque esto no. No, hay que hacerlo así hoy sí. Porque no, no existe. Es así. En Perú no funciona así, claramente no. Bueno, no. Es una cosa... Te sacan el bolo, hermano, el bolo desagrado. ¿Qué? ¿Otro día? No, papi, mojate de nuevo. Claro, claro. Sí, no, es algo increíble. Y, men, de verdad que ese video de sukiyaki... Y aparte tú tienes una participación súper lúdica, como casi, casi pareces, no sé, me hacían acordar como una especie de Daniel el Travieso, un Marty McFly, y ahí yendo por todo Japón, yéndole a la gente salsa, como que metiéndoles el... Lo que es nosotros, bro, en lo que nosotros somos los latinos. Entonces, mira, Japón es, como te digo, el extremo de la... O sea, es como el país ideal, ¿no? Toda la perfección. Pero ellos le faltan el otro lado, que es el sabor, la manera de gozar la vida. Fluir un poco, ¿no? Claro. Entonces, el concepto del video, subliminalmente, es llevar ese swing latino a Japón y contagiar a la gente con eso, sacarles una sonrisa, porque todo es tan maniáticamente perfecto y un poco tenso por eso. O sea, hay esa... Entonces, es como calmar eso. ¿Esa expectativa del japonés de que todo tiene que salir bien, porque si no, fracasó? Es un error. Mira, bro, yo... No hay ningún fallo para mí, lo que pasó en el video, pero había una... Algo que pasó que, no sé, que... O sea, una fracción... Vamos a ver, 0.02% de una toma salió en foco y el foquista casi se suicida. Y decía, bro, está bien, loco, nosotros vamos a usar un porcentaje mínimo... Y me dijo, no, no. Es que no puedes... ¿Por qué? Entonces, me tenían que pedirme a mí a que hagan la toma otra vez y él se sintió tan mal. Y me decía, ¿eso qué? Tú no sabes cuánto video yo he hecho que todo está fuera de foco y nadie le dice nada, el foquista y el foquista está ahí tomándose su chela, todo acá. ¡Vamos, acá! Y entonces, uno dice, ¿qué? Es que ese tema cultural está distinto. ¡Qué loco, ¿no? Es una cosa increíble, hermano, pero... Yo creía que yo era maniático para el detalle y la perfección, pero nada que ver... ¡Uh, qué chorro al lado de estos bravos! Sí, y todo... O sea, tú que eres maniático de los equipos y los lentes, ¿no? O sea, tú veías los lentes, prácticamente se veía todo de nuevo y cada cosa tenía un lugar en su... O sea, tú sabes cuando uno abre lo que le llaman los grip trucks, o sea, son los camiones que tienen luces y todo, entonces uno lo abre en Miami y todo, y todo es un desastre, o sea, es una cosa de un millón de fierros y todo. Loco, yo cuando abrieron, parecía de una revista, todo con colores, y entonces nadie sudaba. Yo decía... Nadie se estresa, claro. Hasta el tipo que está cargando, está todo, o sea, parecía como todo, tú sabes, estaba todo limpio, yo podía, con la lengua, limpiar todo el camión completo, podía estar comiendo en el piso, todo estaba tan perfecto. Qué locura, ¿no? ¿Por qué son así? Y mira, yo le dije al productor, Ryoje, le dije, Ryoje, ¿cómo es posible que puedan trabajar así? Y me dice, no sé, y yo le digo, ellos trabajaron 20 horas ese día, ellos llegaron al hotel a las 4 de la mañana, y nosotros llegamos más o menos como a las 12, o sea, estábamos como casi 20 horas trabajando, yo le digo, bueno, ahorita vas a descansar, y me dijo, no, no, tenemos un video mañana, ¿mañana? ¿Cuatro horas? Sí, no, en dos horas yo tengo que estar en set. Y yo, sí, ¿qué? Y digo, ¿y cuándo van a descansar? No, tenemos cuatro videos esta semana, y es ese ritmo de vida. No, eso sí es muy insano. 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 Insano, insano. Y por eso terminas viendo, bueno, lamentablemente, altas tasas de suicidio, de problemas de salud mental, y... Exacto. Qué loco, ¿no? Qué loco, y aparte, me imagino lo que te habrá chocado a ti con una naturaleza bastante más ladina. Hay una parte del video incluso que se meten como literalmente a un espacio cubano, que dice La Habana, y rompe, ¿no? Aparte es bien claro porque el plano te dice La Habana. Exacto. Y empiezas a cantar en castellano, tu mamá empieza a cantar en castellano, y hay como un boost nuevamente en el video, ¿no? Sí, y eso es para mostrar que en Japón también se goza la salsa. O sea, mucho fanático. Mira, nosotros en tres meses hemos regresado tres veces a hacer shows. O sea... ¿Y eso siempre fue así? Siempre fue así. A mí no me... O sea, en mi cerebro, claramente ignorante, no me cabía que en Japón hubiera una comunidad salsera tan grande. Sí, men. De verdad que yo mismo me asombré. Pero desde la época de La Luz, o sea, Orquesta de La Luz fueron los fundadores, pero yo ya me di cuenta de algo. Es que la música japonesa tradicional, inclusive, tiene mucha influencia latina. O sea, ya ahorita, por ejemplo, acabo de hacer un concierto en celebración de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón, una de 150 años y trajeron unos artistas de Japón. Y tocamos música japonesa. Inclusive yo estaba en kimono. O sea, era una cosa bien tradicional. Con taiko, aprendí a tocar taiko. Entonces ya cuando yo comencé a investigar la música para hacer estos tipos de arreglos, ya entendí de que la música de ellos también tiene una clave, que es muy parecida a la cubana. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, digo, qué extraño esto. O sea, yo no sé cómo, y tengo que investigar cómo ha llegado la música latina a Japón. Porque en la música tradicional también de Japón, y se ha desarrollado, toca mucho bolero con congas. Tienen esos instrumentos. Y se venden instrumentos latinos allá, como tienes idea. Y hay muchos percusionistas. ¿Ese instrumento que dijiste cuál es? ¿Ese que suena con un sonido medio agudo? El agudo, por ejemplo, en el sugiaki se llama el koto. Pero también hay otro que se llama shamisen, que son instrumentos de cuerdas. Después el que es grave son los taiko, que es la percusión. Ahí te sientes más en casa, supongo. Claro, entonces, porque es percusión, ¿me entiendes? Pero como productor, una de las cosas más chéveres que pude hacer es ir a Japón a grabar con estos músicos en un tema tradicional, pero con salsa. Porque era como que, yo le decía, a mí me preguntaron, ¿qué quiere que toquen? Y yo le digo, no sé, o sea, tú haz lo que te dé la gana y vamos a ver, ¿no? Y bueno, ¿qué es eso de darle ganas, no? Ellos, como te digo, la improvisación para ellos es como que, ¿qué? ¿Qué es eso? Haz lo que te dé la gana. Es decir, nosotros nunca hacemos lo que ganan las ganas. Es lo que dice... El manual. El sensei o el manual. Y yo le decía, no sé, y entonces a mí se me ocurría algo y ellos los mejoraban. Ey, si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Y entonces después se volvieron como más fueltos y lo que bajaron fue candela, brother. Y eso es lo que hace que un proyecto sea único, ¿no? Creo que todos mis trabajos hasta ahorita han sido así, como lo de Michael Jackson, que es este... Y que es una contraparte con lo que hiciste en Cali, ¿no? Que también lo veía y decía acá y... O sea, yo me imagino ese video, yo parecía que se estaban quedando de risa y alguien estaba grabando y al final han clipeado unas escenas que quedaba bravazo también, pero en Cali, pues la gente tiene swing, había una pelota, camisetas de Colombia. Yo decía, esto es la antítesis, ni para bien ni para mal, simplemente es lo que es del otro video, ¿no? Sí, es interesante cómo lo pones porque justo yo estaba hablando con mi hermano sobre eso cuando fuimos para allá porque mi hermano fue parte de los dos videos, mi hermano estuvo ahí y los dos coincidimos de que, por ejemplo, en Cali yo estuve nervioso porque, por ejemplo, las reuniones de pro-producción no existieron, o sea, no había... Oye, ya está todo... No, sí, todo está bacán. Y yo le digo, ya, me vas a mandar, tú sabes, el tratamiento, una propuesta, algo... No, no es dicha... Entonces al final, el mismo día de shoot, me lo manda por texto de WhatsApp, ¿sí? Ni por un video, no. Dijo, mire, esto es lo que va a pasar, estas son las locaciones, ya tenemos toda la gente, van a venir, van a bailar, los palates de colores, ponte esto de ropa y vamos a gozar. Entonces yo llego, necesitan una hora y yo llego y los otros invitados, ¿dónde están? Ah, no, dicen que van a salir en una hora, recién se acaban de levantar. Yo digo, ¿qué? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Y tú dirías el otro, claro? No, yo estuve tan nervioso y dije, ¿cómo va a pasar? Y no, aquí lo... Pero ¿sabes qué, hermano? Cali tiene tanto, pero tanto sabor y swing que, hermano, era como tú dices, pon la canción a rodear. Oye, ¿qué? Ya, tú, oye, este niño, boom. Y el niño bailando su salsa choque y entonces es válido. Es otra cultura, ¿no? Responde a cómo ellos afrontan un proyecto que no quiere decir que sea, o sea, digamos, el juicio, el ojo más juicioso puede decir, ah, es menos profesional, pero es un poco también saber que con lo que tienes vas a llegar y el resultado va a funcionar. Claro, y es otro feeling, o sea, lo que nosotros logramos en ese tema que se llama Aeo, que es un salsa choque Cali, jamás, nunca se hubiese podido hacer en Japón. Imposible, imposible. Porque no hay esos niños que bailan salsa, que es loco, todos estos bailarines increíbles, la energía... Y la improvisación, cuando tiran a la flaca ahí, la agarran en el aire, eso es, yo dije, ah, claro, el editor ha dicho, la van a agarrar acá, ahí corto el timbar o lo que sea. O sea, el editor te arma el video en base a lo que la gente propone, pero me imagino que proponen tanto que resulta ser una chamba agradable. Exacto, ¿no? Y era muy divertido. Yo, a un cierto punto, oye, vamos a jugar una pichanga. ¿Qué? O sea, no, sí, vamos a grabarlo ya. Y entonces, en realidad estábamos jugando una pichanga. Dos contra dos, vamos, meter gol y nos divertimos. Ya mi cerebro no estaba en que estábamos trabajando. Y eso es nuestra cultura latina, hermano, que es, gozamos la vida. Pero qué bueno que hayan tenido también gente con ojo, porque a veces haces eso y si no tienes un crack en la edición o un crack en la cámara, o sea, pese a que edición dices, ¿y ahora qué hacemos? No, no, el productor es muy bueno. Se llama Christian Silva, que es parte de una, él tiene su productora, se llama Invictory Films. He trabajado con muchos reggaetoneros famosos, o sea, los top, top. Pero le encanta la salsa también. Y entonces lo llaman a él porque él tiene un muy buen equipo de trabajo. O sea, estaba con red. ¿Sabes lo interesante? Es que, como te digo, ellos usan mucho en cámara en mano. Claro. Y entonces... ¿Cámara en mano o con un estabilizador? No, mano, mano. Porque hacen mucho movimiento sabroso. Y entonces eso da esa dinámica. Porque a veces cuando estás con estabilizador estás muy plano. Y la música salsa además requiere que te metas a Ocopes, ¿no? Sí, y entonces cuando yo le pregunté, no, no, no. Yo pensaba, vamos a hacerlo más profesional con un estabilizador. No, me dijo, bro, créeme que tú vas a tener un swing así. Y confié en él y el video quedó espectacular. Y está llegando hoy a un millón de vistas. Y la gente haciendo el paso del champú y el salsa choque. Y el calor. Entonces, como te digo, esto es lo bonito de este proyecto que estoy haciendo porque con mi mamá, que tiene 63 años, pero tiene tanta historia, que cuando estábamos armando el repertorio, era como que hay tanto material. O sea, que hay tanto por trabajar. Porque mi mamá es una voz potente, tiene mucha historia, ha vivido por tanto, hay tanta letra de escribir para ella que pueda interpretar de verdad. Porque si tú, por ejemplo, escribes una letra muy profunda y tienes un artista muy joven, no ha vivido esa circunstancia. No le da para hacer el drama, claro. Claro, entonces, es como, no sé, escribirle música para Celia Cruz. Tú sabes, una mujer... ¿Qué le ha pasado de todo? Que ha pasado de todo y tiene ese power y tiene ese swing, además que es japonesa, entonces, al lado japonés. ¿Y cómo es chambear con tu mamá? O sea, es algo que a mí me intriga mucho porque imagino que tienen que tener sus roces también. O sea, tú como productor, ella como frontwoman, si quieres. No sé, debe ser algo bien particular. Hacer giras, viajar. Seguramente en algún momento tu mamá te ve más a ti que a su pareja. Entonces, ¿cómo es eso? Sí, bueno, mira, gracias a Dios, trabajamos en familia y mi papá es nuestro manager. Él está conmigo siempre. Ah, ok. Entonces, él se encarga de cuando mi mamá se lo queda, porque las mujeres, vamos a decirlo, son especiales. Y las amamos así. Las amamos así. Porque son increíbles, tú sabes. Pero ellos hay que respetar cuando algo pasa y hay que entender. Porque si vas contra la pelea, ahí ya se arma la bomba, ¿no? Entonces, mi papá se encarga siempre de calmar. Bueno, mi mamá es muy maniática. Demasiado. También tiene el lado japonés, que todo tiene que ser al pie, aleta. Tú sabes, súper perfecto. Entonces, para mí, mira, desde los 13 años estoy trabajando con mi mamá, porque ella tenía su orquesta. Yo comencé a tocar con la banda de ella. Después, yo me volví director de esa banda. Y seguimos tocando en bodas, fiestas. Y entonces, llegó un punto donde yo me aburrí. Me dije, ya estoy aburrido de esto, de estar tocando covers y esto. Y ahí ya, no veo más futuro. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida? ¿Tocar en discotecas y en...? No. Entonces, obviamente, mi papá y mi mamá me apoyaron. Me dijo, claro, Tony, tú tienes que lograr tus sueños. Entonces, a la universidad, me gradué e hice el proyecto de Michael Jackson. Y obviamente, mi mamá no canta en inglés. Michael Jackson, pero ahí, ¿cómo va a cantar un tema de Michael Jackson? Y ella, normal, se retiró. Y ella se mantuvo cantando a veces con la banda, porque ese era mi trabajo. O sea, yo ganaba dinero de eso para invertirlo en mis proyectos. Entonces, hay mucho tiempo que yo estaba trabajando con ella, pero después paramos completamente. Llegó la pandemia, inclusive. Yo gané Grams y todo. Entonces, ya ella literal paró de cantar y se volvió una full-time abuela. Con mi hermana, que tiene dos hijos. La conocí el otro día, súper chévere. ¿Mi hermana te conocí? Claro, me vas a hacer una foto. Estábamos en Nueva York, ¿no? En Nueva, acá, en el hotel. Ah, en Perú, claro. Y yo vine acá. Estábamos en el ascensor. Aparte, esa es la vaina que antes es un ascensor. ¿Pero cómo pasó? Yo estaba en el ascensor solo, esperando que mi esposa estara en desayuno. Y veo a una señora con un señor. Bueno, dos chicos, en verdad no son tan mayores. Con dos chibolitos, ¿no? Y yo, claro, me siento súper identificado, porque yo tengo también dos hijos. Entonces yo miraba y decía, claro, sí, igualito a mis hijos. Y no sé qué comentario me hace, pero súper sociable. Así como, ¿tienes hijos? Y yo le digo, sí, dos, lo mismo. Ah, sí, empezamos a hablar también al desayuno. Y yo le veía la cara media como, la cara me recuerda a alguien, no sé. Y eso me dice, oye, ¿cómo te llamas tú? Jesús, le digo. Tú, Claudia, Azúcar. Ah, man, ¿ya eres algo de Tony? Sí, mi hermana, no sé qué. Y ya, y se fue. Uy, los hermosos hermanos locuras. Y súper, pero tiene esa personalidad que la veo impregnada en tu familia como un huracán. Sí, mi hermana es un huracán. Si tú crees que mi mamá es alegre y carismática, y yo soy alegre, somos aburridísimos. A lo digas. Mi hermana es el tono. Me invitó a su casa en Estados Unidos. Cuando tú vayas te quedas en mi casa. Sí, no, no. Y aparte me da risa porque su esposo, que era un gringo, tiene otra naturaleza. No como que más calmado, flemático. Un gringo. Y ella estaba ahí como que venía así. Pucha, muy divertido, muy bueno. No, no, mi hermana es un huracán, hermano. Y ella cantaba con la banda también. Pero ella escogió inteligentemente ser identista y hacer billete y se fue a Harvard. Y tú sabes, se casó con un cirujano ortopédico. Y ya tiene su vida. Pero ella, inclusive, mira cómo es la vida, ¿no? La pasión por la música es tanto que ahora ella está tomando clases de batería, de drums. Porque quiere volver y cada vez que nos vea en escenario dice, me pica. Quiere incluirla, quiere incluirla. Entonces, ya pronto, ojalá que vamos a juntarnos otra vez los cinco para los Zuccar Five Project. Se dejan así el pelo como los Jackson Five. Claro, hermoso. Sí, pero bueno, volviendo a lo que te estaba diciendo es que ya fue literalmente lindo, pero al mismo tiempo difícil trabajar con mi mamá todos esos años. Porque a veces, especialmente cuando eres adolescente y estás madurando y ya tienes tus propios pensamientos y ya no ves las mismas cosas como tus padres. Entonces, a veces tú te defiendes y tú dices, no, yo quiero ir por este lado y tu mamá te dice, no, no está bien. Por ejemplo, cuando tú tienes una pareja y tú dices que esta es y tu mamá te dice, no es. Uf, eso es. Y lo peor es que nos ponemos más brutos, más tercos. Exacto. Tú dices que no es, entonces ella es. Exacto. Y eso es lo que me había pasado. Generalmente ellas tienen razón. Claro. Es verdad, es verdad. Imagínate, entonces bueno, no voy a entrar en detalle de lo que pasó, pero estuvimos muy distanciados y yo ya había hecho un pacto con mí mismo de decir su tiempo ya. O sea, chévere, cada vez que nos reunimos en familia, saco el cajón, mi mamá canta, mi papá toca su recordeón, para mi abuelo, para el cumpleaños, pero ya, eso fue. Y nada, los tiempos de Dios son perfectos y ella tiene un plan para todo. Si eres apasionado de la generación de contenido, el nuevo Galaxy Z Flip 5 de Samsung es para ti. Gracias a su diseño plegable te permite capturar videos y fotos desde ángulos inimaginables. Además, cuenta con una pantalla externa casi tres veces más grande que su versión anterior. Aprovecha la promo flex de lanzamiento y llévatelo con el doble de almacenamiento sin pagar más. Gracias Samsung por estar con la lengua. Qué loco como a veces una enamorada o un momento en la adolescencia te puede aislar tanto de la gente que he estado siempre. Y no solamente hablo de los papás, sino que tengo un amigo que hasta ahora me duele muchísimo, que era mi mejor amigo. Y de pronto llegó una flaca y le dijo a ese amigo tuyo, dice Lizuras, no me gusta. Se acabó. No, papi, se acabó, no me llamó más. Y yo dije, claro, hay un dicho muy malcriado que no lo voy a repetir, pero ¿cómo te puedes jalar tanto cuando estás en ese momento del enamoramiento que realmente te pones obnubilado? O sea, no ves la luz más aida y la gente que estuvo contigo 20 años, tus mejores amigos, tu mamá, tu papá, están todos equivocados. Ella es. Felizmente me pasó una vez en la vida y nunca más, pero duro, ¿no? Es interesante lo que dice, porque ya uno de adulto, yo me considero contemporáneo, no sé, tengo 37 años ya. Un padre de familia. Un padre de familia. O sea, ves las cosas completamente distintas, pero claro, cuando estás con toda esa adrenalina y te crees, tú sabes, yo andaba con six-pack, estaba fuerte y todo. Ah, sí. Y estaba tocando, tú sabes, en las discotecas y las chicas y íbamos a bailar y todo. Entonces uno se cree como cool, tú sabes, pero en realidad es, ¿se puede hablar de Lizuras acá? Por favor. Siempre. Eres un imbécil. Como decía mi mamá. Caché. Estaba con vaso. Eres un idiota, decía. Bueno, pero mira, brother, Dios tiene un propósito y hace que la vida sea así, que uno tiene que caerse para aprender. Y yo me caí un montón de veces y llegó el momento de la voz. Eso te iba a decir. Eso fue, eso fue. Eso fue, eso, Dios iluminó a Sebastián y a Cristian, a la producción de Rayo Botella Latina, a que se me dice, oye, vamos a traer a la mamá de Toni para que lo sorprenda en la voz. Entonces, le pagamos el pasaje, lo que sea, que venga y mi mamá nos dice, ¿no? Que cuando la llamaron, mi mamá dice, no, pero cómo voy a ir allá de la pandemia, viajar, mis nietos tengo que cuidarlos, no tengo tiempo, yo voy a cantar en televisión, no sé. Y Cristian fue la que le convenció, habló con ella. Ah, sí. Cristian Rivero. Bien, chiquitín. No, mírate. Chiquitín es persuasivo. No, es. Yo le debo mi vida a ese hombre, porque ha hecho tanto por nosotros. En una manera donde él no lo hizo por nada, simplemente por ser él. Es un tipazo, sí, tiene buen corazón. Pero tiene un súper corazón y me ha enseñado mucho, él simplemente siendo él, ¿no? En televisión. Aparte es muy televisivo, ¿ya? La gente que no es televisiva tiene que vender alguien televisivo que te tira una boya, porque a veces, yo lo hablaba con Mauricio, ¿no? A veces el que es músico, pero nunca ha estado frente a 17 cámaras, 50 luces, sabe un poco cómo jugar el rol. Y él es generoso en poder darte una ayuda, un tip, haz esto por aquí, párate así, y eso te da una cancha que al final hace que el público te quiera, ¿no? Exacto, él es pro para todos, equipo, ¿no? Y nada, mi mamá fue ese día y yo no sabía qué pasaba y escuché la voz de mi mamá después de mucho tiempo. Y cuando apreté el botón y volteé y estaba cantando con toda esa energía que ella tenía guardada por tanto tiempo y expresó ese momento y vi a Pimpinela y Eva y John, como que, oye, ¿quién es ella, güey? ¿Tu mamá? ¿Qué? Entonces, me sentí con mucho orgullo y todas las cosas negativas como que eran como que estúpidas en ese momento. Y yo decía, qué imbécil que he sido todo este tiempo de estar así peleado con mi mamá por las huevas. Mira qué grande es, yo soy quien soy por ella, por mi papá que está ahí, que siempre estaba acá luchando y siempre me ha dicho, Tony, ama a tu mamá, algún día tienes que grabarle algo. Pero nunca me presionaron. Y entonces, después de que pasó eso, yo dije, se merece una canción, o sea, una producción. Y aparte ahora entiendo tu reacción, porque con tu reacción cuando la ves es como, o sea, no es una reacción de, ah, qué lindo está mi mamá, sino como estás súper emocionado. Claro, y ella es la razón. En realidad que no le he hablado mucho, recién tengo la oportunidad de poder hablarlo, para que la gente sepa de la verdad, ¿no? Que era esa fricción y además de ella también sentía eso, porque tal cual como ella y yo tenemos ese problema de tener un poco de orgullo, ¿no? Y entonces nosotros preferimos no decir nada, a pedir perdón. Es como ceder porque no soy tú, ¿no? Exacto. Entonces, porque para mí, mi mamá tenía la culpa de todo. Y para ella, yo tenía la culpa de todo. Entonces termina de... Y mi papá estaba en el medio, como que, ¿qué está pasando? Mi familia se va a deshacer. Inclusive una vez, y por eso estoy haciendo ahora un biopic de la vida de ellos. Pues, porque había momentos difíciles donde... Porque tú sabes, estábamos en Estados Unidos, mi papá aislaba un poco de su familia también, mi mamá no tiene su familia. Y mi papá un día agarró y se largó de la casa. Agarró el carro y se comenzó a manejar al norte, se quería en Nueva York solo. ¿Desde qué anda el buena manejada? Desde Campo y, Alicia, ¿dónde está mi papá? No contestaba el teléfono, ha apagado todo. Pero yo pensé que... Yo comencé a pensar lo peor. O sea, ¿qué se va a matar? ¿Qué está pasando? Y llamó a policía. No sabíamos qué hacer. Gracias al bendito Sun Pass, que es el comandol. Claro, el peaje, sí. El peaje. Y dije, espérate, él tiene el Sun Pass en su carro. Boom, comienzo a buscar y veo, está pasando por estos peajes. ¿Y te salía ahí en tiempo real? ¿Dónde estaba pasando? ¡Claro! Está aquí, está acá, está acá. Y entonces yo dije, no. Ahorita está, pero rejísimo. Estaba en el norte de Florida, loco. Y mi hermana vive más al norte. Y yo le dije... ¡Párate la carretera! Sí, yo le dije, mira, ahorita tiene que estar tomando un break, porque debe estar cansado, está manejando mucho tiempo. Anda a este tol, que fue el último, y él anda el próximo rest stop. O sea, el restaurante carretera, donde te metes tu cafecito, tu comidita, ¿no? Mi hermana fue, y justo saliendo a ese rest stop, ve el carro de mi papá. ¡Qué suerte! O sea, de espionaje total, ¿eh? Y lo vio mi papá, y estaba así tirado, durmiendo en el carro con la boca abierta. ¡Chobolsa! Y entonces le dije, ¡Pá, ¿qué hacen? Y entonces, mi papá, literal, ¿cómo es? Esto es algo que me chocó mucho. Él no se llevó ni un calzoncillo. Tenía, no sé qué, 20 dólares. O sea, el tipo se loqueó, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tenía con él, al lado? Un instrumento musical. Su acordeón. ¡Qué loco somos los, qué básicos que somos los hombres, ¿no? Es como que no podemos seguir esa vaina que nos vuelve loco, y el resto no importa, no hay porro, no hay zapatillas, no hay plata. Y yo hace un acordeón, ¿qué? Y eso a mí me chocó. Entonces, comencé a, ahora después, es que estoy haciendo esta como película, ¿no? Porque me pareció muy interesante. Y él le preguntó, ¿cómo conseguiste tu primer acordeón? Y el primer acordeón que él recibió fue de su tía Julia, que en ese momento fue como una madre para él, porque sus padres divorciados, y el momento que él estaba como medio desubicado, y entonces él iba a su casa de sus primos para jugar, y su primo tenía un acordeón que su mamá, tía Julia, le había comprado, pero no sabía tocarlo, y no le interesaba. Y entonces, él lo vio y comenzó a agarrarlo, y no sabía tocarlo, pero las notas, y tía Julia le dijo, ¿te gusta el acordeón? No, sí, tía, me gusta. Tómate, lo regalo. Y él como, ¿cómo? ¿Esto es para mí? Y dijo, sí. Y le dijo, solamente prometeme algo, que lo vas a cuidar como tu familia. Y yo, ¡guau! Por eso, muchos años atrás, a la hora de irse en la carretera, el acordeón de copiloto, y seguramente con el cinturón de seguridad puesto. Sí, lo coló. Y yo dije, ¡guau! Qué increíble eso, ¿no? Entonces, la vida es difícil, la vida es difícil, pero la familia es todo, y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, ese momento unió a la familia por completo, porque yo le pedí perdón públicamente a mi mamá, y era igual a mí. Y decimos, ¿sabes qué? El orgullo al tacho. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Obvio, la vida se pasa. Mira qué bonito es hacer música juntos. Hemos hecho música por todas nuestras vidas. La música nuestra siempre nos ha unido. Nunca me ha dejado, nunca me tuve que pasar una noche sin comer. Mi mamá me ha lavado la ropa durante toda mi vida. Ha hecho todo por mí. Nunca ha faltado respeto a su hogar. Mi papá también. O sea, y yo siempre he estado ahí por ellos también. Siempre los he apoyado. Seguimos apoyándonos, sigamos amándonos, y a veces no vamos a ver la misma manera las cosas, pero perdonamos, entendemos, hay que tener empatía, entender, y la vida sigue y vamos a enfocarnos en las cosas positivas. O sea, siempre va a haber cosas negativas, pero no le parezcamos tanto tensión. Son bobadas, estupideces. Vamos a acelerar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y gracias a Dios tenemos esto, que ya es un hecho. Que es Mimitoni. Elegantísimo. Mimitoni, que es una portada muy bonita, porque estoy presentando a mi mamá. Totalmente. Aquí está Mimizucar y este... Es un disco de vinilo. Un vinilo. Claro, hermano. Es un LP. Acá está el LP, lo voy a mostrar para que lo vean la gente. Este es el LP. Realmente suena mucho mejor eso, ¿no? Oh, claro, brother. Un país de diferencia. Y además de eso, tiene magia. Prestas atención a lo que estás escuchando, porque tú al tener que ir a tu toca disco por Nelo, buscar la canción, ponerle la aguja. Ya es un... Es una chamba que necesita ser recuperada, ¿no? Exacto. Entonces uno se sienta a escuchar y ese sonidito le da un toque. Entonces, este... Tuve que hacer esto. Esto es como... Ya esto es historia. Para mí es historia. Y bueno, está la guindia, está Jaila de Cuba, Pollo Brito, Canario. Canario también, ¿no? Sí, entonces nos demoramos dos años en hacerlo. Y hasta en plataformas digitales, en YouTube. Claro, siempre. Sí, plataformas digitales, pero está en físico, para la gente que son coleccionistas como yo. ¿El vinilo está en físico también? Sí. Anda. Yo, este, ahorita mismo en Perú, este es el único que tengo, porque recién acaban de llegar, y cuando me llegaron, en la primera tanda fue sold out de una vez. Pero el próximo viaje que vengo, te lo voy a traer, por favor, producción. Pero esto lo necesito, porque lo necesito para la promoción, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Se me acaba. No te lo vamos a pedir. Tranquila, tranquila. Pero está confirmado. Bien. El vinilo viene para acá, para que lo puedas escuchar. ¿Tú tienes tocadisco? No. Tengo uno que era de mi viejo, pero nunca lo he arreglado. Hay que buscar, hay que buscar. O sea, lo tengo ahí, pero no funciona. Debería meterle... Sí. Mi viejo era loco del... Bueno, es loco del Osteros Audio. Tenía como 300 parlantes, 300 tocadiscos. Yo heredé la pasión musical por él. Pero nunca le entré. Yo soy bien como simplista para eso. Es como, lo pones en un celular y suena, pero sí, pues de repente debería darle unos minutos a... Claro, porque... A valorar la música de otra manera. Sí, no, y busca los discos que a ti te gustan, compra el vinilo y ponla y vas a ver que vas a gozar. Vas a decir, esto va acá, loco. Tomando tú tu vinito y chévere. ¿Cómo es la... Hablando de salsa, ¿cómo es la escena salsera local e internacional? Yo todavía siento que no hay... De repente voy a decir una tontería, pero como que todavía no hay alguien que tome la aposta de... Los Bambán, o de Lito Reven Timba, o de los puertorriqueños. Te gusta, te gusta la música como bueno. Como un enfermo, sí. De hecho, entrevistamos a Oberto de Lito Reven Sucha y Sucha Reven hace poco. Crack. Somos ocho amigos. Un crack, un crack. No pude venir a Lito porque, bueno, es una persona mayor, pero en fin. Pero hay algo ahí en la tima y en la salsa que a mí me despierta la vida, no sé qué. Pero siento que cuando voy a buscar el playlist, generalmente las canciones que escujo son de grupos que son de hace 20, 30, 40 años. Entonces digo, ¿hay recambio? ¿No hay recambio? Sí, hay bandas también peruanas, ¿no? Obviamente, lo que hace Daniela, lo que hace Yajaira, Amy, este... En fin, muchos hombres también. Pero, ¿cómo la ves tú? ¿De lo que es el movimiento de salsa aquí en Perú? Por ejemplo, sí. Y después en la internacional me encantaría que me hables. Ah, ya, sí. En Perú siento de que, primero que todo, hay un talento enorme. O sea, hay mucha gente haciendo música tropical. Artistas nuevos, como tú dices, ¿no? Todas estas artistas, ¿no? Y este movimiento femenino, que es muy bonito de ver, porque siempre el género ha sido más masculino. Bueno, creo que en todo género, en realidad. Entonces, es algo muy chévere ver de que están todas apostando hacia la salsa y que hay consumo y que la gente va a los shows y apoya a sus artistas nacionales. También hay buenos músicos. Eso quiero resaltar 100% mis compañeros aquí en Perú. Porque el show que yo hice en el Teatro Nacional en el 2020, justo después de ganar los Latin Grammys, hice dos conciertos soldados en el Gran Teatro Nacional. Y tocamos la música de toda mi trayectoria. Que yo no había hecho un concierto mío en Perú. ¿Con músicos peruanos? Con músicos peruanos. Toda la banda era peruana. Bueno, yo traje mi bajista cubano, Jorgis Gorizelaia, que es increíble, conmigo. Y traje mis cantantes. Pero toda la banda era peruana. ¿Algunos de la voz, imagino? No sé si Melón, Abelos. No, en realidad ellos no se estaban porque yo no había estado en la voz todavía. Cierto, cierto, cierto. Pero fíjate que ese proyecto, ese show yo lo grabé porque yo grabo casi todos mis shows. Entonces, para ti, eres un loquito de cámaras. Sí, no, y traje mis cámaras, todo acá en la Sony, en el GoPro, me viví loco, ¿no? Y lo grabé. Y después del show, se me ocurrió abrir la sesión a escuchar. Bro, yo dije, Dios mío, man. ¿Cómo suena? Porque uno, mira, cuando uno toca, a veces no puede escuchar todo el detalle. Está chambeando un poco, claro. Porque estás tocando, estás dirigiendo, estás con la gente. Pero entonces, por eso me gusta grabarlo. Porque ahí no puede haber mentira. Ahí puedo escuchar exactamente las notas que ha tocado el alto barítono. El saxo barítono, por ejemplo. El trombón, el trompeta, el piano, el voicing de los acordes. Porque uno puede ver quién se está escondiendo, el corista que se está escondiendo, ¿no? Y todo el mundo tocó con tanto swing y tantas ganas. Entonces, se me ocurrió mezclar el disco y sacarlo como un live. Y le puse el nombre, Live in Perú. Y lo saqué como disco. Cuando dices disco, ¿te refieres a literalmente un disco o una colección para...? No, un disco. Un disco que se llama Live in Perú. Y ese disco, yo lo metí a Grammy americano. Y salió nominado como mejor disco tropical. Y ahorita, todos esos músicos que ahora fueron más que como 40, porque tenía yo hasta un choir, coros, gospel, violines, viola, cello, trompeta, trombón, saxofón, batería, timbal, conga, bongo, piano, teclado, guitarra. O sea, era un bandón. Pero, ingenieros, todo el mundo que trabajó ahí, ahora son, incluyendo a los artistas invitados nacionales, todo el mundo ahora son artistas, músicos, ingenieros nominados a un Grammy. Y eso me llenó de mucho orgullo. Porque yo dije, ¿viste? O sea, todos aquí tienen todo el potencial del mundo a ser reconocidos internacionalmente. Porque el peruano es muy talentoso, es muy estudioso, tiene demasiado talento. Entonces, yo lo que creo es que la industria todavía, yo no sé exactamente lo que le falta, pero está en proceso hacia algo muy grande que puede ser. Sobre todo para que nos internacionalicemos, ¿no? Exacto. Porque, si yo lo estoy haciendo, yo soy peruano. Ahora, yo me fui a los dos años, estoy en otro ambiente. Entiendo que Estados Unidos tienen muchas más oportunidades. Especialmente en Miami, que es la tierra de la... Es como la capital de Latinoamérica, de la salsa sin ser Latinoamérica. Exacto. Si tú agarras cualquier otro músico peruano, por ejemplo, el bajista que estaba tocando uno con nosotros, el pianista de ayer, y tú los tiras en Miami, los tiras ahí. Y que se vayan por él tocando un show y que la gente lo vea. Oye, llámate a este man. Ya en poco tiempo. El otro día me dijeron que el saxofonista de Bruno Mars es peruano. Yo no sé si es verdad. Díganme en los comentarios, por favor, si es verdad. Sí. Y tampoco lo sé. Yo me quedé como, wow. O sea, ey, pero mira, está... Peter Jim Hernández, Bruno Mars. Qué loco eso, ¿no? Brother, mira. Alex Acuña. Claro, recrack en la percusión. Está siendo honrado con Grammy a la excelencia este año en Sevilla. Qué orgullo ese man. Crack. Él me inspiró a mí. Peruano. Monstruo. Ramón Estegnaro, que en paz descanse. Oscar Estegnaro, creo que son hermanos. Si no me equivoco, primos hermanos. Entonces, brother, hay muchos músicos peruanos allá rompiéndolas. Lo que pasa es que a veces no llega la noticia acá. Porque a veces también la manera como los medios se comunican aquí, no es que no se llegue a la noticia o no les interesa, no sé, pero hay muchos peruanos por el mundo aquí arrompiendo. Que no se fomenta tanto tal vez, ¿no? Exacto. Yo, la primera vez que yo quería hacer una entrevista acá con mi proyecto de Michael Jackson, nadie me prestó atención. Para llegar a hacer una entrevista fue, ah, su madre. ¿Dónde fue eso? Eso fue, antes de que se le diera el disco, pero cuando yo ya tenía una canción. Pero yo no había ganado nada. Tú sabes, la gente no me conocía. ¿Quién es este más? Oh, peruano, americano, viene de Estados Unidos. Ah, no les interesaba. Es más, le preguntaron a la persona que me está intentando desconexerir, ¿y está en un escándalo? Le preguntaron. Yo digo, ¿escándalo? Y en ese tiempo yo ni entendía lo que era un escándalo. ¿Qué es un escándalo? ¿Qué tipo de escándalo? No, si tiene una novia peruana o novia que esté en América, televisión. Yo decía, ¿qué tiene que ver eso con mi proyecto? Entonces, yo creo que el peruano, estando acá, está un poco delimitado. Pero hay que hacer un movimiento en mancha. Claro, solidario. Solidario en mancha y decir, vamos a cambiar la industria juntos, vamos a hacer un movimiento juntos, vamos a decirlos a los empresarios, no vamos a tocar seis shows en una noche. Yo no voy a estar tocando a las cinco de la mañana. Claro, no voy a chivear, sino que voy a hacer uno bueno, o dos. Exacto. Y que todos los músicos puedan ganar bien con un show. Y me gusta, me encanta lo que hago, escribir mis arreglos. Y prefiero ponerle más tiempo a eso que intentar desonar, aunque sea un poquito mejor en la voz. Yo no siento que yo tengo esa pegada. Entonces, ¿por qué no me puedo expresar con mi instrumento? ¿Y por qué la industria y la sociedad tienen que controlar mi futuro? No, yo voy a cambiar esa vaina. O sea, yo he hecho una carrera y tengo, no sé, millones, tengo más de un millón en Facebook y 800 mil en Instagram y todo así orgánico y la gente me sigue. Pero no solamente me dedico a hacer tiqui, 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 tiqui. O sea, lo mínimo que hago ahora, o sea, es practicar. Yo hago todo lo demás, creación de contenido. Por eso te pregunté, güey, me gustan estos brazos, es bacán, güey, ese cable. Eres un youtuber ahora, de hecho. Sí, como hacer vlogs, hacer tiktoks, hacer skits, contar historias. ¿Cómo marqué? O sea, esto es un producto que es un regalo a mi mamá. Pero yo no me voy a quedar ahí. Oye, mamá, chévere, ya, voy a ver el próximo proyecto. No, esto para mí tiene que ser un éxito. ¿Cómo puedo ser un éxito? Mi mamá, por ejemplo, abrí las redes sociales el mismo día que ella salió en la voz. Ahora tiene más de 80.000 fans en Instagram, más de 120.000 en Facebook. La gente consume su media como loca, le comenten, le escribe, nos contrata para conciertos. Va, va, Tony, te viva un tipo de... Y para una mujer de 63 años, ¿cómo es eso? Ese descubrimiento digital. Es una locura. Mi mamá, hasta ahorita, con las justas, puede abrir su Instagram. Güey, ¿o está en Instagram? ¿Cómo? El otro día que hicieron esa promo, que te escribí, que hicieron una promo en la que tenía que dar un mensaje y tú la estabas grabando. Sí, sí, no, nunca hay risa esa vaina. Cómo la alucinabas, qué bueno. No, es que... Tiene un humor que te permite también que se... Sí, mi mamá es... Ella se presta para todo y es buena actriz, naturalmente, que es algo muy importante. Pero es eso, o sea, ¿qué puedo ser yo para ser reconocido y exitoso? ¿Qué haría Tito Puente si tendría mi edad? Porque Tito Puente fue una persona muy inteligente. O sea, la gente dice, no, increíble, es música, crack, no, no, no. Es marquetero, es increíble, es smart guy, es wise. Entonces, tú tienes que ir con los tiempos. Y ese es mi mensaje a la juventud, especialmente a los instrumentistas que nos estén viendo, por ejemplo, es, tienes que ser inteligente. Ahorita hay un montón de instrumentistas que la están pegando por Instagram porque son unos cracks en lo que hacen, niños tocando bajo, pa, pa, pa. Porque hacen sus TikTok, sus Reels, son... Y las redes sociales no ha llevado a otra vez poder tener este extinto, ¿no? Pero es, es, es algo como en ciclos, ¿no? Entonces, a mí me agarró cuando no existían las redes sociales todavía y yo quería ser artista, pucha, que eso fue difícil. Pero ya después que la social media comenzó a existir, después de mis primeros videos que fueron virales, por ejemplo, Billie Jean tocando en la radio Series XM, y a la gente era, oh, that's the guy from the video. Ese es el tipo de video, va. Entonces, nada, es lucharla y creer, tú sabes, creerte mismo. ¿Tú todavía tienes los derechos para cantar ese tipo de música de Michael Jackson en salsa? Sí, sí, sí. De por vida, esos derechos están con esas canciones que yo hice. Pero eso debe ser carísimo, o sea, los derechos de Michael Jackson, el number one, sí, el number one de la historia. O sea, ¿cómo los conseguiste a precio, a precio amigo, a precio COVID? Oye, este... No, es que tengo mis conexiones. Conexión japonesa, pero... Hermano, buenas conexiones. Tú sabes que lo que pasa es que tienes que informarte. La gente cree, la gente cree eso. La música de Michael Jackson es carísimo, imposible hacerlo. Entonces, eso desanima a uno. Dice, imposible. No. Pero uno tiene que averiguar. Todo en esta vida se puede. Yo en esa época, nadie me conocía, pero yo era nadie. Yo recién me acabo de graduar en la universidad. Era un peruano japonés en Estados Unidos. Timbalero tenía 22 años. Sin ni grabar ningún disco, ni tener ninguna relación con ningún artista. Inclusive, a mí ni me llamaban para tocar timbal con alguien. O sea, como decir, oye, vas a tocar con Canario este fin de semana para cubrir a alguien. Claro. No, o sea, yo era el suplente, el suplente, el suplente, el suplente, el suplente. Y tenía que estar enfermo. O sea, tenía que ser una pandemia y que yo sea el único que esté libre de... Claro, sí me acuerdo que salió lo de Halloween, tocaste el thriller ahí, la rompiste. Pero igual, o sea, de hacer una canción ahí en la calle con Cogonda a poder grabar un disco... No, no, no. Claro, pero me duró cinco años para lograrlo. Y es el puro huevo es lo que me salvó. El puro huevo. Es decir, no, yo voy porque yo contraté diferentes abogados. Después de que uno me dijo no, el otro me dijo que no. Yo ya había grabado la música, pero eso es gracias a la música que la hice tan bien. ¿Quiénes son los dueños? ¿Los hijos? ¿Alguien familiar? ¿Una empresa? Los dueños, los dueños de la... O sea, son varios filtros, ¿no? Llega... Michael Jackson es el compositor. Él es, obviamente, padeció. Los hijos son los beneficiarios, los que llevan... Ahora, después de eso, viene el executor, el ejecutor. El que ve por los hijos. Porque no es la mamá. Uno piensa como, bueno, la mamá... Yo no sé qué tipo de... Yo hice FaceTime con la mamá, me saludó todo. Yo me quedé... ¿Con la mamá de quién? Con la mamá de Michael Jackson. Catherine Jackson. Ah, sí. Fue de una locura. Yo no puedo creer. Un FaceTime. No. Sí. Yo no lo grabé porque me da roche, loco. Yo decía yo... No, no. Mejor... ¿Y qué tal la señora? Mira. La señora es recontrahumilde. O sea, too much. Yo pensaba que estaba hablando con mi abuela. ¿Cómo se? Es como si no fuera la mamá de Michael Jackson. ¿Cómo no hizo uno? Hi, Tony. Wow. I just heard your project. I love your project. So beautiful. Ah, you know, Michael would have loved this. Wow. He loves a lot of music, you know. Así como... Tú te volvías loco. Me imagino como... Yo, eso... Ay, God, Catherine, tú seré lo máximo. Tú eres la que parió este monstruo. Este monstruo. A este y a todos los demás. Porque también está la Toya y a Ned y los Jackson 5. Jermaine, Tito, todo claro. Entonces, este... Fue una locura. Ese momento fue muy especial para mí. Y ella te lo aprobó. Ella me dijo... Sí, pero ella no tenía los derechos de aprobar. Entonces, eso fue como off the record, como que... ¿Su bendición? Su bendición. Que es importante tener. Claro. Pero el executor es el abogado, que se llama John Branco, que es un crack. Entonces, yo había conocido, pero a través de un amigo, al publicista de Carlos Santana. Y el abogado de Carlos Santana tenía que ser John Branco. O sea, era una coincidencia. Y entonces, a través de publicista, conseguí la dirección de la oficina de John Branco. Después de que todo el mundo me dijo que no y no iba a funcionar. Y yo dije, no, mira. Yo no me puedo quedar así. Tenía dos años buscando esta licencia y todo el mundo decía que no. Y nunca me decían una cifra. No era dinero. Era simplemente no. Y los que me decían que no eran los abogados y las representantes de Sony. Sony Publishing. Porque ellos representan a John Branco. Y la orden que ellos tienen de John Branco es que nieguen todo. No les interesa. Entonces, yo averigué la dirección y compré un pasaje a Los Ángeles y me fui a Beverly Hills, loco. Puro huevo, como te digo. Y dije, no, es que... ¿A tocarle el timbre? ¿Cuál era lo peor que me puede decir? No. No, o sea, that's it. Pero yo tenía que sentarme con él a hablar así face to face. Porque es diferente. Claro. Que mandar un email o hablar. No, no. Y expresar. Entonces, nada, fui hasta allá. Y yo, ese día, me acuerdo, estaba mi Fiat que había arrendado. Che, que llegué ahí. Me estacioné. Y yo, resudando frío, bro. Y yo dije, me saqué el sudor y entré a la oficina. Y ellos tienen en el primer piso un recepcionista que el elevador está justo al frente. Pero es un elevador que ellos te tienen que mandar. Tú no puedes escoger los botones. Porque hay un montón de gente que quiere subir corriendo sola. Sí, entonces, ¿quién eres tú? Y me dijo, mira, yo soy Tony Zuccar, productor de Estados Unidos, de Miami, haciendo un proyecto de Michael Jackson. Y necesito presentarte a ese proyecto de John Branco. Y me dice, bueno, ¿tienes un meeting con él? No, no, no tengo un meeting. Y me dice, pero ¿cómo tú vas a aparecer aquí? ¿Estás loco o qué? Y gracias a Dios fue un latino. No sé de qué país fue. Pero me dijo, no, mira, está. Entonces, yo le digo, mira, la verdad es esto. Y le conté la verdad, pero en un short. Claro, porque no tienes demasiado tiempo para rogar y exhibir. Y le dije, esto es lo que está pasando. Mira, yo necesito darle esto. Yo soy un productor. Pero yo terminé todo el... ¿Tú conoces Tito Nieves, la India? Oh, sí, eso es grande, la salsa, bacán. Necesito, entonces, esto tiene estos artistas y necesito que él lo vea, nada más. Eso es todo. Me dijo, mira, yo no te puedo mandar ahí arriba ni que hagas, ¿no? Porque I lose my job, pierdo mi trabajo. Pero lo que sí te puedo asegurar es que yo siempre, todos los días, agarro el mail y se lo pongo en la mesa. Yo te puedo asegurar que lo tuyo va a estar encima de todo. Lo voy a poner encima. Qué buena onda. Y ya si te contestas, te contestas y no, no. Entonces, yo me regresé como triste un poco. Pero yo decía, si Dios quiere, va a pasar. Pero ahí dos semanas después, en esa espera, recibo un email de John Bracken. Él mismo. Me acuerdo, me salió en mi certificación, en mi teléfono, John Bracken. Digo, no, ¿qué? O sea, no lo pude creer en ese momento. Y lo abrí. Y yo había armado una presentación tan pro y tan, o sea. Tan sólida. Dos párrafos, that's it. Pero eran un millón de revisiones para que lograra eso. No chachi y piti, no existía. El impacto, pues el impacto, claro. No hay artístico, no hay inteligencia. Hay que remarla solo. Era escribir, perfecto. Mi amiga que era profesora de inglés, le dije, mira, chequéate el grammar, que sea punch. Todo perfecto. Lo imprimí en Kinkos, que es un sitio que imprime en papel perfecto. Láser, todo. Y el disco en físico. Y un brochure de la vaina. Todo perfecto. Entonces, el tipo, y él me dijo, wow, this project sounds fascinating. Escucho la música y veo el video de presentación. Me encantó el proyecto. Quiero ver de qué se trata y qué es lo que necesitas, porque me interesa. Ya estabas adentro, ya. Una patita adentro. Le escribí de vuelta. Me puso en contacto con el paraligo que se llama Karen. Y hizo el conference call. Y tenía yo dos minutos de hablar con él, primo. Dos minutos. Y en dos minutos le metí una bomba. O sea, un palabreo. Un floro hermoso. Y flore, pero heavy, recitado, todo acá. Y el tipo me dijo, compro. Good project. Me dijo yo. Y yo le había dicho, me negaron la licencia por dos años, primo. Like, what is this? Come on. Like, esto es un buen proyecto. Aunque sea dame una razón válida. No me digas que no nada más. Si me vas a negar, dime una razón. Yo estoy haciendo algo malo. Este es para el legado de Michael Jackson. Y el trabajo de él es cuidar el legado de Michael Jackson. Por eso él niega todo. Porque no quiere estar ahí regalando. Daciéndole que no, claro. Entonces así fue. Y me dijo, men. Lo que tú hiciste, viajar hasta acá para dejarme esto aquí. Y tú lo has hecho con tu dinero. No tienes disquera detrás. O sea, él pensaba. Él me preguntó, estás con Sony Universal Warner. Y me dijo, yo no estoy con nadie, primo. Yo grabé esto en el garaje de mi casa. Tú sabes, grabé con un estudio con mis amigos. Consiguió a los mejores artistas. Viajé hasta Puerto Rico, a Perú. A grabar a todo el mundo. Me demoré dos años preparando toda esta vaina. ¡Wow! ¡Qué locura! Y simplemente quiero tener los derechos para lanzarlo y hacer un especial de televisión en concierto. Porque yo puedo conseguir la financiación. Porque si yo tenía una oferta de una cantante de televisión de pagar todo un especial de televisión con todos los artistas. Un grueso grueso. Sí, es que yo conseguía las licencias. Entonces yo estaba así. Yo decía, bro, si me vas a hacer el green, mi carrera explota, loco. O sea, mi carrera está en tus manos ahorita. Que es loco cuando uno simplemente sabe eso. No sabe que esa decisión depende toda tu vida entera. Y el tipo me dijo, mira, yo no doy las licencias a nadie, brother. Nadie. Pero me has caído tan bien. You've like, you got my heart, me hijo. You got my heart. This is a good project. I will grant you the license. Wow. Entonces, Karen, grant me the license. Dile a Sony que le mande el form y le vamos a mandar cláusulas, obvio. Obvio. No puedes usar la foto de Michael Jackson en el aparato. No puedes hacer eso. Si usas la palabra de Michael Jackson, tienes que usarlo con el Latin Tribute. Es un trademark mío. Unity es la compañía. Y todo tiene que ser pre-aprobado por ellos. O sea, el especial de televisión, ellos lo tienen que ver antes que salga, aprobarlo y que salga. Pero eso fue como una magia, loco. Él dijo que sí, recibe la papeleo, boom, boom, boom. Y todo se fue dando por su cuenta. Y Universal me firmó, el canal de televisión me hizo el cheque. Ta, toma. Un cheque bacán. Loco. Más cero que la con... Yo decía, ese cheque yo dije, Dios mío. Like, thank you, you know. Pero fíjate, yo de ese cheque, loco, no vi ni un dólar, loco. Porque yo eso todo lo puse en el proyecto. Y hice un especial grandísimo. Y yo creo que era un peruano haciendo esa vaina. O sea, yo soy peruano. Y yo me sentí tan orgulloso de tener todos estos artistas internacionales. Y hacer algo tan fuerte para Michael Jackson. Y nada, cambió mi carrera para siempre. Es loco, no te había escuchado esa historia. No sé si lo habías contado antes. Sí, porque en realidad no lo ha contado porque requiere tiempo. Tú sabes, en la entrevista a veces te dan como un minuto de hablar. ¿Qué vas a cantar? Ya, listo, ya, baila. Ya, canta, canta. Mira, consiguió el nombre de Michael Jackson. Me marcaba y me tocó la música. Y todo bacán. Y todo, chequen ahí. Un rap y chau. No, acá nos hemos tirado más de una hora. Así que gracias por contarlo. Gracias por la sinceridad. Creo que es importante rescatar algunos puntos. Lo que hablas incluso de la familia. Las cosas que pueden salir mal. Y cómo es que al final hay que tener lucidez para saber que esos son los que van a estar siempre. Y esto de Michael Jackson no lo sabía. Increíble. Buenísimo. No sé si quieras decirle algo a tu público, hermano. Bueno. Promoción, promoción. Sí, bueno, gracias. Gracias a toda mi gente. Gracias primero que todo a ti, Jesús, que eres increíble. Eres un tipo súper carismático, culto, buena onda, buena energía. Y súper talentoso en todo lo que haces, inclusive la magia que haces, brother. Es alucinante, alucinante. Y te quiero decir que yo soy fanático de la magia. Y yo en mi época, cuando estaba en secundaria, hacía mucha magia de cartas. Ah, sí, que lo usaba magic. O sea, tenía el invisible deck, todo lo que, double card warranty. Tú sabes, todos los trucos. Y los tengo, pero ya las manos no me reaccionan. Claro, claro, claro. Qué lindo. Pero lo hacía mucho porque la magia es mucho más que el truco. Totalmente. El truco es lo mínimo. La magia es una puerta abierta al mundo, a conocer a quien sea y caerle bien. Sí, y abrió un campo nuevo para mí de entender lo que la gente ve, lo que la gente no puede ver, que tú ves, y la psicología de cómo emocionar a una persona. El prestige. El prestige. Entonces, simplemente admiración, brother. Porque tú eres uno de los cracks en eso. Y para el público, los invito a que escuchen el disco, obviamente, nuevo que hice con mi mamá, que está increíble, Mimi Tony. Y también invitarlos a los dos conciertos que vamos a tener ahorita en el Gran Teatro Nacional, el 19 y el 20 de septiembre. Que va a estar increíble porque viene Nora Suzuki, de Orquesta de la Luz. Wow. Desde Japón. Legendaria. Sí, y gracias a la Asociación Peruana Japonesa por auspiciar los gastos porque pasaje. Un rico avión, un rico avión. Como tres ricos aviones, creo. Sí, y tú sabes que el aforo del Gran Teatro no es muy grande. Pero nosotros queremos hacerlo ahí porque queremos hacer shows íntimos para que la gente sienta la música. Y para que se escuche como en ningún lugar. Claro, entonces gracias a Interbank también y la UPC y nada, las entradas para el 19, si no me equivoco, ya están casi agotadas. Pero el 20, por eso abrimos la segunda fecha, están para ahí, para ustedes. Vayan a comprar entonces. Va a ser una cosa muy chévere y también definitivamente tengo que incluir el repertorio de mis otros discos porque la gente lo va a esperar. Entonces va a ser un show muy variado, pero la cosa es celebrar este nuevo proyecto. Y al igual que hice con el disco de Live en Perú, que fue nominado a Grammy, voy a grabar este show también. Así que el sonido va a estar perfecto. Bien, hermano, gracias por venir. Qué bonito aplausos digitales para despedirnos de este crack. Nos vemos en la siguiente, estoy seguro que vendrá de repente antes de tres años como fue el anterior. Sigue triunfando, maestro. No, 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 de todas maneras. Nos vemos en el siguiente lunes, chau. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente. Y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que nos vemos en el premium de La Lengua. Esto es La Lengua, auspiciado por Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung. Y también nos vemos en elайн activista. Hablar en la edge. Gracias.